¡Suscríbete al canal! Yo, con todos sanguentados, botei mucho sangre, porque a intención de él era matar, y decirle, ¿y no te matar, maldito brasileño? Hay algunas imágenes de la región de la semana, y obviamente nosotros llamamos a respuestas de refugiados y personas en el movimiento en Latinoamérica. Nos estamos de acuerdo con la reunión en la OEA, porque este es un problema regional, no es un problema del país, es un problema de varios otros países, y que en última instancia alcanza toda la América del Sur. Porque todos los temas que existen en este conflicto, en este drama humanitario, se agrega el de la xenofobia. Particularmente se ha dado en Brasil, pero temen que se extienda a otros lugares. Hay algunas manifestaciones en Ecuador, hay algunas manifestaciones en Perú, hubo manifestaciones antes en Chile, no se le prestaron demasiada atención. Vamos a repasar algunos de los datos. Primero, son 2.3 millones, es decir, 2.300.000 personas que escaparon de Venezuela. El problema de esto, que ya es un número suficientemente grande, algunos dicen que podrían ser 2.400.000, es que exponencialmente puede crecer en muy poco tiempo a 4 millones de personas. Y estos son los lugares donde últimamente están yendo más. Miren, Ecuador. Todo el mundo pensaba que el grave problema era Colombia, y de hecho lo es, es el más importante de todos. Pero en Ecuador, en los últimos tiempos, han pasado o se han quedado a 250.000 personas. Pero miren el caso de Perú. El caso de Perú llega a las 400.000 personas, a punto tal que están exigiendo documentación extra, y ya a partir de hoy no los dejan entrar si no es con pasaporte, en medio de graves acusaciones cruzadas con el gobierno venezolano y el peruano. Y nos queda ver Brasil. Hasta allí son 60.000 las personas que llegaron, fundamentalmente a la frontera norte de Roraima. Pero a partir de allí también se han abierto otras fronteras, en donde van las comunidades indígenas, fundamentalmente. Vamos a tratar de explicar este tema con los entendidos. Tenemos como invitado a Pablo Seriani Cernadas. Pablo, buenas tardes. Un saludo cordial. Gracias por venir hasta aquí. Por favor. Está pasando. Está pasando. Lo que tantas veces se mencionó, de problemas estratégicos, el único que pareció preverlos con tiempo, por lo menos, declaraciones, yo escuché del gobierno colombiano todavía con el presidente Santos, pero esto genera problemas estratégicos desde los más mínimos, que son los espacios, hasta los sanitarios. Y ahora empezamos con temas de xenofobia. Está pasando, se nos fue totalmente de las manos este contexto latinoamericano. Está pasando algo inédito en la historia de América Latina, y sin lugar a dudas de Sudamérica. A lo largo de la historia uno no va a encontrar un desplazamiento de esa magnitud en un periodo tan corto de tiempo dentro de una misma región. Estamos hablando, si uno recorta un poco esos números, estamos hablando de alrededor de 1.600.000 oficialmente contabilizados, uno puede hablar de varios cientos de miles más, desplazados entre enero de 2017 y la actualidad. En ese margen de tiempo tan corto, ni por lejos ha habido una situación de desplazamiento forzado de tanta población dentro de la región, y por lo tanto estamos a un reto histórico para los países. Eso te quería preguntar, es un número histórico realmente. Es un número que yo, por lo menos, y ya tengo 62 años, no recuerdo en ese nivel de desplazamiento. No, 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 ni de ninguna manera. Por eso el reto es de una enorme magnitud. El reto ante los estados, sobre todo de Sudamérica, que reciben alrededor del 90% de este número, tiene que ver con cómo va a responder este fenómeno. Sudamérica en el ámbito de la UNASUR, del MERCOSUR, en distintos acuerdos regionales, incluso en el ámbito de la OEA, o en procesos ciberamericanos, a lo largo de los últimos 15 años, ha hecho declaraciones políticas, reformas, acuerdos regionales, sobre el tema migratorio, la protección a personas refugiadas, y muchas veces mirando lo que pasaba en Europa, lo que pasaba en Medio Oriente, lo que pasaba en Centroamérica, México y Estados Unidos. Ahora tiene ante sus narices el desafío enorme de poner en práctica lo que los países sudamericanos, los gobiernos sudamericanos, han venido diciendo en un sinnúmero de acuerdos, tanto en el ámbito de la comunidad andina, como en el MERCOSUR y la UNASUR. Y hay que evitar caer en la tentación de una respuesta facilista que termine generando mayores problemas. Pero Pablo, no se pudo acordar ni siquiera un canal para poder mandar ayuda humanitaria a Venezuela, mucho menos un corredor humanitario que Venezuela no hubiera permitido. Nunca la dictadura venezolana no permitiría jamás un canal que corriera, por empezar, porque es reconocer la brutalidad de lo que está pasando en este país. Y si ahora nos encontramos con personas que se van con lo opuesto, con chicos, con enfermedades, y con hechos que están provocando del otro lado algunas reacciones que son realmente graves, ¿cómo puede el continente ahora tomar el toro por las astas? A eso me refiero. La situación en buena medida, como bien lo decías, nos encuentra tardíamente reaccionando, cuando digo no, a toda la región, a los estados, a los que tienen diferentes responsabilidades. Pero justamente teniendo en cuenta la situación en Venezuela y particularmente los obstáculos que encuentran las personas antes de salir y sin lugar a dudas luego de salir, para tener no solo un pasaporte, un documento de identidad. Mucha gente está saliendo de su país, de Venezuela, sin ningún tipo de documento de identidad. Entonces, en esa situación, teniendo en cuenta esa realidad, los problemas que encuentran las personas en Venezuela antes de salir y luego de salir, por ejemplo, exigir un pasaporte, como lo ha hecho Perú, como lo ha hecho Ecuador, incluso teniendo en cuenta que hay personas que ya estaban en tránsito hacia esos países, con lo cual de ninguna manera tienen un pasaporte por los problemas que hay en Venezuela, a eso me refería con que puede complejizar e incrementar los problemas en una frontera, situaciones de violencia, incluso las redes de tráfico de personas, que justamente ya hacen un negocio millonario cuando las personas no pueden ingresar a un territorio. Este es un tema fundamental al que hay que prestarle mucha atención a partir de ahora con este flujo migratorio. Mencionaste un tema muy importante, documentación y Perú. Quiero tomar contacto con Janet Mori. Janet Mori es colega, es periodista, está en Perú en un día que es crítico, en un día importante, en donde a partir de hoy se exige pasaporte porque ha habido un montón de problemas con la documentación y en donde entran otros condimentos. Janet, muy buenas tardes de Argentina. Un saludo cordial. ¿Con qué se están encontrando hoy? Buenas tardes a todos. Bueno, efectivamente, hoy día es un día crucial. Hay muchos venezolanos que han podido ingresar a la frontera con Ecuador definitivamente ya las cosas han cambiado para muchos ciudadanos venezolanos porque a partir de hoy rige esta medida que ha impuesto el gobierno peruano de que solamente los migrantes venezolanos puedan entrar a nuestro país con pasaporte, un control interno migratorio para poder realizar mejor este masivo fenómeno de migración desde Venezuela a otros países como en el nuestro. Desafortunadamente, lo que está pasando en la frontera, en el Puente Internacional de Guaquillas, es que muchos venezolanos, ya sea por los varios días que han tenido de viajes, por accidentes que ellos mencionan, por horas de unas largas caminatas, no han podido ingresar antes de la medianoche a la frontera con Perú y se han quedado pues sin este permiso que ha sido otorgado por el Centro Binacional de Atención Fronteriza que se ha instalado en esta zona limítrofe con el país de Ecuador para que puedan ingresar. Entonces, lo que ha hecho Migraciones, el Departamento de Migraciones, es dar una especie de carta de permiso a los que todavía están en la cola para que puedan ingresar a nuestro país. La pregunta es, ¿qué pasa con este flujo de ciudadanos venezolanos que continúan llegando en autobuses? Es un problema que ya van a tener que resolver las autoridades de Migraciones en nuestro país porque los ciudadanos venezolanos que han llegado, que han podido tener su permiso y que luego van a gestionar su permiso de permanencia temporal para buscar un trabajo, están diciendo esto, que hay muchos amigos, que hay muchos familiares, hijos, padres, abuelos... Que son muchos más los que vienen, Janet, que son muchos más los que vienen para quedarse o para tratar de pasar por ahí. Y además las autoridades peruanas están en un problema serio porque descubrieron que hay cédulas de identidad que son falsas. Los pasaportes para poder obtenerlos en Venezuela cuestan miles de dólares, están extorsionando directamente a la población para eso. Y Perú se encuentra con que tiene por lo menos 300.000 en su territorio y 150.000 más que van o van para Chile o vienen para la Argentina. Así es. Es un problema que ya el superintendente de Migraciones está hablando ya de un problema regional, no solamente a nivel Perú. Por eso es que ya ha habido reuniones con el superintendente de Migraciones de Colombia, por ejemplo, para poder ponerse de acuerdo sobre esta labor humanitaria, pero también con un control. Mencionamos también que aquí en Perú se ha dispuesto esta medida de poder permitir a los venezolanos con pasaporte que puedan llegar a nuestro país debido a que justamente estas cédulas de identidad, muchas de ellas falsas, han permitido que inclusive lleguen a estos ciudadanos que no han sido detectados por Interpol y que han cometido algunos actos delincuenciales. Pero digamos que se trata de hacer una ayuda humanitaria, pero con bastante orden, pero parece que todavía escapa de las posibilidades de control del gobierno. Va a ser complicado, va a ser realmente complicado. Dame un segundo más. Dame un segundo más.